Buenas tardes a todos, a todos los señores, 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 señ en este mismo salón, del 16 de mayo de 1925. Ese lunes, lluvioso, en este mismo salón, estaba avanzado, en donde teníamos en la presidencia al presidente de la Constitución Valenciana, que hoy nos cuidan de su asistencia, como de costumbre hacen. No solamente nos cuidan de su asistencia, sino también de su apoyo, fundamentalmente de su apoyo económico para que, digamos, instalar los gastos a su apoyo, mantener el tiempo para levantar. Pero estamos acostumbrados a ello. Y solemos trabajar todos, lo máximo posible, para seguir existiendo y haciendo lo que queremos y queremos. Pues decía que ese lunes, 16 de mayo de 1931, hicimos celebrar el año pasado el centenario, el 16 de mayo de 1931, pero no fue posible, pero la cosa estaba en la pandemia, en la secundaria, por el premio, y pretendía hacer todo este año, por el siguiente año después, pero también el 16 de mayo. Pero ha sido imposible porque que el Ayuntamiento, ese día, no nos tiene que ver este tan único, claro, para acelerar los gastos. Hay que decir algo, por el tiempo, 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 que es el presidente de la Diputación Presidente de la Academia, pero no ha habido ningún caso, ni tenemos que apostar ninguna, ni una cosa sin falta. ¿Qué hay que decir con la Academia? Pero bien, estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos para recordar la figura invencia del centro nacional. Yo quiero decir que cuando surgió, por nuestro académico, Vicente Baisal, que está aquí, a mi izquierda, cuando surgió esta idea, por él, precisamente, que el gobierno, por el mundo, que ha trabajado el tema, que lo ha llevado adelante. Por supuesto, por el gobierno, la Junta del Gobierno, la Junta General, por supuesto que sí. Pero él ha sido el alma de todo. Y, debo ser decir, también, antes de dejar el detalle, que se expresa en esta publicación, en nuestra Constitución Nacional, debo decir que esta publicación, esta edición se ha hecho con el aporte económico de la Ateneo y de la Ateneo, de la Ateneo y de la Ateneo y de la Ateneo y de la Ateneo. Y un tercio que alguno de las tres, más o menos. Lo digo porque es verdad, y con verdad, pues hay que decirlo, la gente lo sepa. Estamos probando muchos datos, pero en ese concreto que nosotros no teníamos, y luego para evitar este magnífico trabajo, hicimos un test de acá, y así quedamos. Bien, quiero presentar otra cosa importante, y es que cuando se estaba preparando el homenaje que es prácticamente de toda Valencia, decía, me va ya de los vecinos que es un monstruo nuevo, emocionada, que escribió a sus promotores desde su residencia en París, donde residía en la calle Ranecán, número 4, con fecha del 12 de septiembre de 1920, que decía textualmente, en esa cena mismo, ha adquirido usted completamente mi pensamiento en lo que se refiere al homenaje que Valencia tiene parte de hoy. Esta muestra de cariño maternal solo puede escribir a Césarba el escritor, el autor de novelas valencianas que hoy circulan traducidas por todo el mundo. Además, en Valencia hay personas de todas las ideas, y yo solo puedo aceptar una manifestación de todos, para lo cual no debilirse la susceptibilidad penal. Continuado. Soy un escritor, un propagandista, pero con carácter literario, y no deseo ser más. En este sentido, he escrito a Fácil y al doctor Pérez Cedrín, que me consultaron sobre lo del homenaje. Y eso que ustedes y otras sociedades puramente artísticas deben titular principalmente en este asunto. Yo solo puedo aceptar algo que tenga un carácter general y puramente literario. El que se asume en este acto los organismos populares me parece bien, pero el acto debe revertir, como les digo, un origen y carácter artístico, lo que le dará un ambiente de imparcialidad y cordialidad. Yo hace 16 años que me retiré de la política, casi una vida, y ahora soy novelista y valenciano, esté donde estoy. En ese mismo sentido, me es grato esta publicación, presentar este trabajo, esta publicación de la Real Academia de Cultura Valenciana, que le pose excelentes trabajos en recuerdo del ilustre sector valenciano. Máxime, cuando el 28 de abril de 1921, tres días antes de investigarlo como académico de honor en este salón, fue elegido por una línea director honoris causa, hoy académico de honor del Centro de Cultura Valenciana. Hoy se diría de la Real Academia. Blasco envió una carta muy excesiva manifestando su gratitud por la distinción valiosa y espontánea que significó su nombramiento como académico de honor y anunció que experimentará un vivo placer asistiendo a la reunión del Centro de Cultura Valenciana, cuyos estudios tanto de interés. Al homenaje a las ciudades se sumó realmente toda Valencia. Primero fue el Ayuntamiento, luego la Diputación, Floral Penal y el Centro de Cultura Valenciana. Más tarde las llamadas Fuerzas Vivas, Cámara de la Propiedad, Cámara de Comercio y Documento, a continuación el puesto de abogados a los pocos días en anteriores del cartil, la Junta de Gobierno del Cuervo y los Ayuntamientos de las Fuerzas. Su novela, los cuatro clientes del Apocalipsis, disparó su ropa española hasta Césped Universal de Inglés. y quiero contar algo porque en realidad que no sabemos apreciar lo que realmente magnífico que hemos tenido y seguimos teniendo. no apreciamos lo nuestro, luego no lo apreciamos suficiente, apreciamos lo foráneo. Recuerdenme que después de algo que me pasó a mí, cuando era un pobre estudiante que se veía en Madrid, venía en falla, íbamos a un parador, y la gente decía, oye, oye, es que hay unas chicas así, es que han venido de Madrid, que han venido de Madrid, y en Madrid, entonces va a salir antes de él, ¿no? pues los objetos que hayan más chicas que aquí, pero no serán para el centro. Lo digo con ese afán estúpido de estar siempre ligado con Madrid o Barcelona. Pues bien, lo que quería decirles es, los pueblos fieles del Opocalipsis, se publicó en Madrid, en 1916, y fue un desastre, fue un desastre, económico me refiero, un desastre económico, y entonces ¿cómo triunfó de esta manera? Pues triunfó de esa manera, porque se tradujo al inglés, y precisamente al traducirla al inglés, y evitarla en Estados Unidos, en un momento clave, porque era 1918, y estaban las cosas, si entraban los americanos, o no entraban en la Tierra de Guerra Mundial, pues tuvo un éxito apoderoso, pero apoderoso hasta tal punto, que se vendieron en poquísimo, que más de un millón de dólares. Pues de aquí, Madrid pues nada, aprovecha Madrid de Santa Elena, que hubiera sido lo mismo. Pues bien, en 1924, otro asunto importante para ver, como triunfó, en 1924, la revista internacional del libro de Nueva York, abrió un concurso entre los lectores de habla inglesa, de habla inglesa, para que estos dotaran a los diez primeros escritores preferidos, importantes de sus ojos. Pues bien, en primer lugar, en primer lugar, lo alcanzó Herbert West, George Walsh. Realiza, no fue por su novela, porque también escribía de muchas otras cosas. y además Hernández vivía en la iglesia por las cosas porque era británica no estadounidense el segundo texto me fue otorgado a nuestro compatriota por su novela Los cuatro clientes del otro país bien, pues les cuento nada más porque van a ser mucho más interesantes lo que oigan de las personas que han trabajado y han publicado sus trabajos en este opúsculo de Hernández pero sí que me interesa decir alguna cuestión y es, sin hacerme pesado intento no serme pesado que en ese centenario que hace más de 100 años, ¿no es cierto? el presidente Mario Río 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 cuando tomó la palabra a su igual y dijo que hacía un año durante el mismo mes en mayo y lo recibió un gran honor académico fue elegido doctor honorado doctor honoris causa por la Universidad norteamericana de George Washington universidad célebre por muchas razones también hoy en día bien he dicho entonces más que bañe desde aquí donde estamos una magnífica descripción de aquel acto que había en preposición de doctor o reis causa por esta universidad a que asistieron miles de celebradores entre ellos el embajador de España y afirmando que por allá se ha adornado un salón con una gran bandera de España al fondo y por cantarse el exceso pero antes fue una verdadera clonificación de España y decía que tanto representa en la historia de América y en el programa en el progreso universal y decía yo prefiero este honor y no es inauguración de artista sino sentimiento de español emoción de valenciano sobre todo agradezco este honor que me dedicáis más que ningún otro que pueda recibir yo soy de España pero dentro de España soy muy valenciano y seré valenciano siempre bien habla de sus novelas y al final nos dice que que quiere mostrar su amor a él yo quiero mostrar mi amor a él decir yo te amo no significa nada es mera poética y retórica sino acompañado de un afrenda de un sacrificio desde hace tiempo tengo una preocupación que voy a exponer como se decía la escribana yo he vivido en una valencia tradicional en una valencia típica la cantada por Llorente la copiada por Escalante la de mis novelas y esa valencia ya no existe hoy ya sé que hay que renovarse y morir decía pero hay que impedir que esa renovación borre el pasado mecánicamente y encauzar esa fuerza ciega tan arrolladora añadió posteriormente diciendo hace todos hace todos que resplandezca el pasado que es la más hermosa manifestación de la grandeza española a través de una España trabajemos todos para que nuestro pasado no se pierda estoy dispuesto a trabajar por todo cuanto redonde beneficio de Valencia aunque por desgracia por exigencia mis compromisos no puedo vivir siempre aquí tal vez algún día venga a morir cuando remate de la fuerza mi propósito en el año próximo es dar la vuelta al mundo pero allí donde esté habrá un valenciano que está dispuesto a sentir a su país y a hacer todo lo que pueda con su gloria futura y por su gloria pasada para que Valencia sea si puede ser la ciudad española del arte y tal vez de la literatura y para que al mismo tiempo nuestro pasado resplandezca con todas las glorias que merece como una de las grandezas de la grandeza de la nación española he querido brevemente recordar aquella tarde de mayo de 1921 en este salón del Consulado de los Marcos para sumergirnos en el homenaje de Valencia y en particular a su ingreso como académico de honor en el Centro de Cultura Valenciana entonces hoy ve a la Academia de Cultura Valenciana y vivir de alguna manera aquellos momentos de exaltación valenciana y de reconocimiento de los méritos del gran escritor valenciano en el que fue y sigue siendo Vicente Plasco en cuya obra es forzoso reconocer su contentosa y divísima imaginación su expresividad sugestiva reclamada de luces y de tonos su fuerza humana para crear personajes de carne y hueso su facilidad y su gracia evocadora sus adenes y originales imágenes literarias la tensión expansiva de su simpatía roesca y el interés y amenidad de sus obras que subyulan desde cualquier capítulo de su novela muchas gracias buenas tardes en primer lugar agradezco a los autores y colaboradores por su participación y el alto nivel de sus artículos con enfoques distintos del inabarcable novelista valenciano los artículos como están en la publicación se olvidan por orden alfabético de los autores y es importante indicar la cantidad de citas bibliográficas que se aportan en esta publicación o sea que los especialistas los estudiosos de Blasco iban cien años después de que él estuviera aquí en el mismo sitio en que está el señor decano pues su trascendencia ha pasado cien años y aquí seguimos siendo admiradores de la obra de nuestro maestro valenciano como he dicho voy a hacer un breve resumen de cada artículo el primer artículo por orden alfabético como he dicho es Vicente Blasco Ibanez celebridad española americana en la prensa de Nueva York el doctor es Christopher Anderson de la Universidad de Tulsa en Estados Unidos la prensa en este caso la prensa de Nueva York es el nexo a través del cual Blasco Ibanez nutre y mantiene una imagen de celebridad en los Estados Unidos que dura unos 15 años incluso después de su muerte aquí Blasco establece contactos con su público americano y luego les entretiene y los informa de una manera consistente mientras que estos trazan sus conferencias entrevistas artículos y eventos públicos durante su gira de conferencias de los años 1919 y 20 y después aquí demuestra ser experto en los campos de historia política literatura y periodismo entre otros mientras que desarrolla y reivindica autoridad cultural también aquí Blasco exhibe sus dones empresariales como persona que entiende las demandas de ser una figura pública el segundo artículo relacionado también es la promoción de Vicente Blasco y Báñez en los Estados Unidos a través de sus relatos la labor de The Foreign Press Service el autor Fernando Ariza González profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid el éxito que le supuso a Vicente Blasco y Báñez la publicación de los cuatro jinetes de la Apocalipsis en los Estados Unidos en 1918 decidió para iniciar una intensa labor de promoción de su nombre como escritor para lograrlo contactó con Arthur Levinston director de la agencia The Foreign Press Service para que le ayudara a publicar sus relatos en la prensa norteamericana fruto de esta alianza se publicaron en los siguientes años más de 20 cuentos del valenciano exactamente 27 convirtiéndose con mucho con el autor español más conocido en el país para el estudio se ha realizado una exhaustiva bibliografía inexistente hasta ahora de las publicaciones breves del autor en los Estados Unidos el tercer trabajo vida y obra de Vicente Blasto Ibañez en la filatelia española Vicente Baixable Gómez Real Academia de Cultura Valenciana académico de farmacia de la comunidad valenciana el novelista Vicente el novelista Vicente Blasto Ibañez fue un importante literato español autor de numerosas obras traducidas a más de 30 lenguas cultas de todo el mundo siendo el escritor español más conocido a principios del siglo XX además por sus viajes y conferencias fue un gran innovador empleando nuevas técnicas y medios de propaganda publicidad y marketing filatélicamente consiguió aparecer en varias de las primeras viñetas políticas del siglo XIX figurando su efigie también en las primeras emisiones de sellos de la segunda república española posteriormente ha sido homenajeado en exposiciones y conferencias así como con unos 20 sellos dedicados a su obra conmemorativos emitidos por la fábrica nacional de moneda y timbre y lo importante para mí es que en la portada de estos sellos figuran sus principales obras literarias y la importancia de que son diseñados por diseñadores valencianos modernistas eso las primeras emisiones tienen ese punto a favor de la de la originalidad que impuso también Blasco Ibáñez en las obras de su editorial prometido en cuarto artículo en torno a la bodega cirio visiones convergentes a un tema de Blasco Ibáñez el autor don Roberto Cifre Ferran asociación Vicente Blasco Ibáñez centro de estudios León Roca Blasco Ibáñez escritor visionario intuye su actual y sobre todo futuro alcance del cine lo dice en sus novelas en sus declaraciones llega a tener una productora hasta en su última época se hace construir un cine privado en los años 20 se versionan al cine varias de sus novelas y son un clamoroso éxito en Hollywood que le promocionan al tiempo como escritor en la época de transición del cine mudo al sonoro además la época última de Blasco Benito Perojo realiza una adaptación cinematográfica de su novela La Bodega tanto novela como película por sus críticas a las oligarquías de entonces en la ubicación donde transcurren en Jerez sus plantaciones y cosechas vinícolas resultan controvertidas generando a veces algún tumulto rodada en principio un mudo se sonoriza y amplía después con el inducimiento de la máxima representante de la copla española Conchita Piqué viene mintiendo a aprovechar las dotes vocales de una estrella que no necesita presentación El quinto artículo se titula Vicente Blasco Ibáñez la hora del éxito escrito por don Ángel López de García secretario de la fundación del centro de estudios Vicente Blasco Ibáñez Tras un tiempo apartado de la creación literaria con motivo de su proyecto colonizador en la Argentina Blasco Ibáñez regresó a Europa dispuesto a reanudar su tarea creadora A su vuelta se encontró con la gran guerra europea poniéndose de inmediato al servicio del gobierno francés Una de sus creaciones literarias Los cuatro jinetes de la Popalix inspirados en el conflicto obtuvo un éxito fulminante en los Estados Unidos y fue reclamado de inmediato por las principales editoriales y cadenas periodísticas y productoras cinematográficas de aquel país Al regreso de su triunfal viaje la ciudad de Valencia hizo rendir homenaje organizando toda una semana en su honor que contó con un extraordinario apoyo popular debido a esa semana estamos nosotros aquí conmemorando el centenario de ese viaje que hizo Blasco Ibáñez a Valencia El sexto artículo se titula En el punto de mira de la edición y la memoria Vicente Blasco Ibáñez el maestro republicano El autor es Don Javier Juk Prats de la Universidad de Valencia Vicente Blasco Ibáñez sobresale como escritor periodista viajero y político más también como impresor y editor nos sitúa en la edad de plata de la cultura española precisamente en el denominado tiempo de editores su trayectoria permite describir la génesis de esta figura abordar fenómenos como el libro superventas y sobre todo una política de autogestión profesional creativa y empresarial también muestra como la difusión del ideario republicano piedra angular de su carrera comportaría que durante el franquismo su legado quedara tocado intoxicado olvidado así en el ámbito de los estudios de la memoria y de la edición iberoamericana este artículo pone el foco en Blasco como editor y en sus paradigmáticas señas de identidad en el trabajo número séptimo por este orden que llevamos se titula Vicente Blasco Ibáñez al servicio de un ideal el autor Fernando Millán Sánchez director del aula de historia de la RAPENAT y presidente fundador de la asociación cultural Blasco Ibáñez el pensamiento y la acción política de Vicente Blasco Ibáñez tiene como fundamento básico los principios ideológicos que son propios de la revolución francesa libertad igualdad y fraternidad principios que en la convulsa España del siglo XIX se concretan en la lucha por la sociedad laica y por la república cuatro etapas diferenciadas contemplamos en el hacer político de Blasco Ibáñez la primera del año 1883 y 1894 nos lo presenta como miembro destacado del partido republicano federal del que fue presidente regional la segunda de 1896 a 1907 nos ofrece una imagen como fundador y líder del partido republicano fusionista fue diputado en las cortes españolas la tercera de 1914 a 1920 Blasco Ibáñez se muestra como el defensor universal de la democracia frente al militarismo alemán y mexicano en la cuarta desde 1924 a 1926 el novelista universal ha vuelto a las trincheras de España será el primero entre los intelectuales en la lucha contra la dictadura de Primo Rivera escenarios políticos entrelazados por un amor permanente por Valencia en el octavo trabajo titulado Vicente Blasto Ibáñez jardinero de Valencia su autor es Francisco Pérez Puche cronista oficial de la ciudad de Valencia en noviembre de 1901 en vísperas de unas elecciones municipales el escritor Vicente Blasto Ibáñez diputado y jefe del partido de exclusión republicana insertó en el periódico El Pueblo un artículo que resumió como programa sus anhelos urbanísticos para Valencia este documento habría de tener singular peso en la acción de los republicanos presentes en el ayuntamiento de Valencia en minoría o cuando gobernaron en mayoría o incluso contagiaron a otras sentencias políticas además de las cuestiones básicas como la educación e higiene esta influencia se hizo visible a lo largo del siglo XX en el urbanismo jardinería y zonas verdes en el ocio y esparcimiento hasta configurar un anhelo de una gran ciudad moderna en el noveno trabajo Blasto Ibáñez y la lengua valenciana una aproximación Oscar Rueda Pitár de la Real Academia de Cultura Valenciana y profesor en lengua valenciana de la Real Penal El novelista valencià vehicular la seua prolífica producción literaria de manera absolutament majoritaria en lengua castellana Este fet donar a Blasco una repercusión a nivel estatal e internacional que no hauria podido conseguir de una altra manera si bien privar a la literatura en lengua sociolingüística después sí se han algunas de las obras de Vicente Balasco y Ráñez y algunas de esas obras clásicas se han traduído a la lengua valenciana El tema sigue es Vicente Balasco y Ráñez y la cuestión judía El autor es Emilio Sales Dací de la Casa Museo Blasco y Ráñez La vida y la obra literaria de Vicente Blasco y Ráñez respectivamente intensa y basta suministran un caudal inagotable de temas para el investigador por ejemplo la presencia en su narrativa o en sus declaraciones públicas de la cuestión judía que permite observar la evolución del pensamiento blasquista de acuerdo con el cambio de escenarios donde descubrió su existencia a la vez que nos ilustra sobre su posición e incluso compromiso con respecto a la problemática de su época La contésima colaboración Mi Vicente Blasco y Ráñez apuntes de una íntima colección por Rafael Solaz Albert bibliófilo expresidente de la Sociedad Bibliográfica Valenciana Jerónima Galés se detallan algunos aspectos de la biblioteca y colección del bibliófilo Rafael Solaz relativa a Blasco y Ráñez con descripción de algunas singulares ediciones documentos y libros dedicados por el mismo Blasco se describen los libros homenaje de su visita a Valencia en mayo de 1921 será noticia de su amigo el industrial severo Eduardo Sánchez y la Real Señora de 1928 se presenta el libro homenaje y de condolencias que contiene en su interior 12.000 firmas de valencianos que pasaron junto al cérito expuesto en la Lonja de Valencia por último enemistades íntimas Valle Inclán y Blasco y Ráñez el doctor Javier Varela Tortajada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia el artículo describe las relaciones personales y literarias entre Vicente y Blasco y Ráñez y Ramón del Valle Inclán desde el instante en que se conocieron en el Madrid de fin de siglo hasta el fallecimiento del primero en 1928 a lo largo de estos 30 años salvo el momento inicial de armonía Valle Inclán profesó una animadversión a Blasco una inquina que tenía varios aspectos literarios políticos estético y personal sin excluir los estereotipos regionales el levante superficial el norte profundo se trata de igual manera de realizar una aproximación a la condición social del escritor en la España de la primera mitad del siglo XX a las dificultades y avatares de la profesión de literario Valle Inclán y Blasco encarnaron por así decir dos tipos opuestos de escritor el bohemio con Tumaj y el hombre de negocios termino esto esto explicaría el problema con la situación de Blasco con la generación del 98 esto sería una introducción para entender un poco la problemática de Vicente Blasco que triunfó y nosotros no y esto en este país estamos mal vistos bien termino con todos estos artículos que creo que son interesantes ayudan entran en la biografía de Vicente Blasco y Báñez y a mi me gustaría terminar con el permiso del señor de Cano invitando a algunos representantes de las sociedades blasquistas que hoy son el testigo de este Blasco y Báñez gracias a ellas se mantiene el conocimiento de Vicente Blasco y Báñez en primer lugar por favor ruego a don Ángel López García secretario de la fundación Blasco y Báñez del centro de estudio de Blasco y Báñez que por favor suba y nos nos diga alguna apreciación sobre el acto ante todo buenas tardes gracias a todos ustedes por su asistencia y a los miembros y digamos miembros del patro de la la Academia de Cultura Valenciana por invitarnos a la fundación centro de estudio de Vicente Blasco y Báñez a participar en esta predicación y en esta creo que sí ¿se me escuchan? voy a hablar no por mi palabra sino por las de Vicente Blasco y Báñez cuando digo hoy vengo como artista como un productor literario que puso su pluma al servicio de ideales generosos de espiritual valedad y también al servicio de ideales concretos al describir esta tierra valenciana que es la más hermosa de cuantas existen en el mundo yo soy valenciano nacido en la ciudad pero la mayor parte de mi vida la pasé con vosotros junto a este bello mar mediterráneo es más la única casa que poseo en el mundo la que yo construí está aquí en la Malvarrosa he vivido fuera de Valencia pero sintiendo siempre su nostalgia recordándola siempre y cuando viajaba por lejanas tierras cubiertas de nieve por otras en que florece el naranjo o eleva la palmera al verde sufrido y sus palmas pensaba yo con angustia que si moría allí me enterrarían en aquella tierra lejana si me enterrasen en el país lejano moriría para siempre pensaba y yo quiero que me traigan aquí junto al Mediterráneo y así no moriría nunca porque mi cuerpo vendrá a confundirse con esta tierra de Valencia que inspiró mis obras más amadas cuando yo examino mi pasado lo que he hecho y lo que tengo que hacer siento una gran duda pero en ella hay un consuelo la haber aportado mi obra a la difusión de Valencia en todo el mundo estas palabras expresan el amor que dice de las ciudadanas profesaba por Valencia las pronunció el 17 de mayo de 1921 en el Cabañal con ocasión de la fiesta de la barraca una de las muchas que se celebraron con motivo de la semana de homenajes que le dio a la fiesta de Valencia al regresar de Europa tras el enorme éxito que alcanzó con ocasión de su viaje de Estados Unidos donde fue recibido como lo que era el escritor más famoso y reconocido en todo el panorama internacional la novela que actuó como detonante de aquel gran éxito mundial fue Los cuatro finitos al apocalipsis uno de los relatos que mejor supo describir los horrores de la primera guerra mundial que Blasco había empezado a escribir en el siglo XV y cuya primera entrega se publicó en Madrid en 1916 aquí haré referencia a las palabras del señor decano cuando comentaba que su éxito en Valencia y en España fue relativo mientras que gracias a ser traducido al inglés su éxito se volvió universal esto fue una segunda una copia de lo que había ocurrido precisamente con La Barraca una novela que todo el mundo ahora conocemos y admiramos y que cuando se publicó en Valencia fue relativamente digamos vendida poco lo normal mientras que tan pronto como fue traducida al francés inmediatamente como había trincoado en Francia aquí en España se hizo súper famosa esta novela de los patrocinetes tras ser traducida al inglés publicada en Norteamérica tuvo un éxito tan fulminante que en 1919 figuraba como el libro de sección más vendido en los Estados Unidos en marzo de ese año ya se habían vendido 600.000 ejemplares cantidad que superaría el millón de copias al final de ese mismo año y que llegaría a alcanzar los 3 millones de ejemplares en unos pocos años esto es digamos sin contar las ediciones piratas que como es lógico normal también existía en la época El Illustrated London News dijo que era el libro más leído de los últimos 25 años después de la Biblia y que sólo en inglés se habían publicado 200 ediciones las consecuencias no se hicieron esperar y las principales editoriales reclamaron su presencia ya que los norteamericanos querían conocer personalmente a que le escritó que hay gente desconocida para ello finalmente en el año 19 en el 9 de octubre los que iban expulsaron por Nueva York dando comienzo a un periculo que llevó por todos Estados Unidos Canadá y México Si utilizásemos la tecnología actual para definir la personalidad de Vicente Blasio Ibañez diríamos que era fundamentalmente un emprendedor ya que lo hará con toda su vida una fuente inagotable de nuevas ideas iniciativas como hemos comentado antes con el cine por ejemplo al que se decía antes de lo recorrido en su artículo mostrándose infatigable al desaliento a pisar de los universos remeses y fueron varias veces en que dejó a un lado su vida anterior para empezar prácticamente desde cero pero como buen emprendedor y el fracaso lejos de hundirle les poleó para iniciar nuevos proyectos retomando lo que mejor sabía hacer escribir una de esas características que más atrajo a los americanos es que en las ciudades era su condición de hombre hecho a sí mismo que desde una condición humilde había llegado a ser todo un triunfador y si ese hecho la línea fue una vida de aventuras viajes cárcel y exilio el personaje pasaba a la categoría de metro a finales del año 20 los casinos republicanos distribuidos por Valencia y los municipios de su entorno iniciaron una campaña para tributar las relatividades del homenaje que a las vistas de las noticias que eran los Estados Unidos se merecía a esta iniciativa como bien han dicho anteriormente se sumaron la TN el TN el TN el TN el TN el TN el TN la TN la TN la TN tras el respaldo que encontró en el Ayuntamiento de Valencia se hizo esta semana homenaje y precisamente en esta semana preparándola el alcalde de Valencia Ricardo Sánchez dijo a los valencianos Valencia la ciudad que él inmortalizó con los trazos jubilantes de su excesa pluma se dispone a recibirles con el amor el entusiasmo y la emoción que los pueblos dignos saben disfrutar a sus hombres ilustres Blasco y Bañez encarra en estos momentos la representación del arte valenciano es como un símbolo sagrado del genio artístico de nuestra raza por desgracia el paso del tiempo las recías políticas y el olvido han hecho que para la inmensa mayoría de los valencianos que siente Blasco y Bañez sea un recuerdo dejan casi un desconocido que ni siquiera tiene cabida en los libros de texto que nuestros estudiantes tienen en sus institutos y sus colegios pero no debemos olvidar que gracias a él Valencia sus paisajes y sus fentes fueron conocidos a nivel mundial si por una afortunada carambola del espacio-tiempo tuviéramos ocasión de hablar con él en este momento podríamos decirle con satisfacción que su deseo se ha cumplido él está aquí en Valencia junto al Mediterráneo confundido con esta tierra de Valencia inspiró sus obras más amadas y que no le quede ninguna duda él ha sido el autor cuyo obra más ha aportado la dirección de Valencia en todo el mundo por mucho que a muchos se les salga a continuación otro miembro de una sociedad blasquista que ayuda y que tanta importancia tiene en aguantar y de rememorar a Vicente Golasco Ibáñez en el siglo XXI es don Roberto Cifre Fernández de la asociación Vicente Golasco Ibáñez Centro de Estudios León Roja por favor excelentísimo señor señor mecano y gustísimos académicos señoras caballeros amigos todos con rodeado de tablas me considero me ha pedido esta Academia de Cultura una salutación y una presentación de nuestra asociación así que vamos a cumplir los deseos de ellos no se preocupe que voy a ser muy breve es para nosotros la asociación Blasco Ibáñez una inmensa satisfacción haber acudido a la llamada de esta Real Academia de Cultura Valenciana cuya actitud me atrevo a calificar de ejemplar y a seguir pues a menudo no siempre hemos constatado por parte institucional u oficial establecida un desapego a nuestra causa impulsa en eso creo que estamos de acuerdo bastante los motivos y disposición de este evento acaban de ser glosados por mis ilustres predecesores en el uso de la palabra por lo que no me extenderé en sus detalles hace ya alrededor de 35 o 40 años unos locos un tanto visionarios íbamos por ahí a la balalá o salto de mata cultural cada uno por su lado reivindicando o simplemente siguiendo los acontecimientos o los guacamoles porque de todo hubo sobre el invicto y poliédrico Blasco Ibáñez todos acontecimos de la misma forma primero nos atrajo una idea después empezamos en la vida práctica a interesarnos por ella así asistimos a diversas muestras culturales como espectadores más adelante éramos de aquellos que preguntaban opinaban y cuestionaban y después éramos nosotros los ponentes al correr de tiempo ya va para cerca de 30 años he perdido un poco la cuenta decidimos organizarnos y emprender camino con nuestra asociación con el objetivo de mantener vivo el espíritu de Blasco y así comenzamos nuestra andadura con nombres tan preclaros como don José Luis León Roca nuestra asociación lleva la apostilla centro de estudio de León Roca o don Vicente Blasco Ibáñez Tortosa o don Fernando Millán único supérsite de la Junta Fundacional y para mí el mejor especialista en la vida y obra de Blasco Ibáñez de cuyo magisterio y conocimientos me declaro deudor está aquí presente si no llega a estar habría dicho lo mismo recuerdo al principio de todo un día se reúne Fernando con nosotros nos mira una mirada super fidel yo creo que estamos capacitados para poner en alto el pabellón de Blasco Ibáñez fue una observación trivial pero no desde entonces hemos mantenido el recuerdo la vida la obra y la memoria histórica de Blasco a veces incomprendidos a veces elogiados hemos intervenido en toda clase de acontecimientos conferencias exposiciones cursos libros etc como aquel clásico español subimos a los palacios y bajamos a las tumbas no escalamos nada muchos nombres nos han ayudado algunos han quedado por el camino y otros nos dejaron para siempre aunque hoy siento en este salón su presencia y su espíritu pero consideramos que apenas hemos empezado porque el tema de Blasco escritor persona pensador ideólogo cuyo pensamiento político ha de contemplarse con objetividad es inagotable y si cada día divulgamos su pensamiento al tiempo también cada día aprendemos de él y como suelo decir no debe uno factarse de lo poco que conoce sin considerar lo mucho que ignora aunque de ámbito local hemos extendido nuestras actividades kilómetros allende ahí está la placa en nuestra memoria en Alfira el escenario de Entre Naranjo cuando el centenario las promociones en Aguilar de Alfambra la localidad de donde era oriunda la familia de Blasco Ibáñez en la provincia de Teruelo nuestra pequeña alegación en Estrasburgo sí en Estrasburgo punto estratégico por su famoso tribunal sigo se ha dicho a veces que nos imitan nos copian o compiten pero yo lo que veo es que la llama o idea que portamos se extiende y hasta surge brota y amplía por otro lado finalmente quiero manifestar que me parece encomiable en este acto compartir estrado junto a otros estudiosos brasquistas como Don Ángel López y algunos que están aquí presentes otros no han podido venir que nuestras trayectorias a menudo se han cruzado y descruzado pero como todos los caminos llegan a Roma ciris romanos sum estos senderos siempre nos conducen al final a nuestro santo patrono laico Vicente Blasco y Valle las presiones de Blasco cuyo espíritu en esta su posteridad está más vivo que nunca y finalmente como diría Cicerón nil dictum non dictum prius muchas gracias bien pues nos queda perdonarme que yo se ha mostrado durante casi 50 años a dar mis clases a la Universidad Politécnica entre otras unidos y me encuentro mejor de pie simplemente parece que ya hemos oído algo de más y más y yo termino simplemente vamos a oír enseguida el himno de la Real Academia y el cultural simplemente decir que por parte de la Real Academia que provalece ahora estamos siempre siempre a divulgar a investigar a proteger hoy así que lo asimano hace unos días fue Jorge Juan nuestro Jorge Juan como uno de los mejores matemáticos que ha dado España André Internacional y hoy en día yo estoy seguro que si salimos a la calle digo Jorge Juan y que por ahí la calle está ahí está metado por hombre es que no vamos importante a lo nuestro y es lo que quiero resaltar tenemos material tenemos factor humano tenemos todo lo necesario más lo necesario para promover a nuestra gente tanto la que está todavía con nosotros que muchas veces se van de aquí espantados y hablo en concreto no hace falta decir a quién me refiero pero seguro que cada uno tiene que estar aquí no no podemos hacer eso al revés hay que acogerlos hay que impulsarlos hay que darles afecto hay que manifestar que es uno de los nuestros y que está en su tierra y que aquí siempre será bienvenido y eso de que no hay profeta en su tierra será en otra pero aquí debemos hacer que sí que sea profeta que no es por lo tanto para eso necesitamos a todos a todos a las agresiones más iguales a la realidad de la cultura a todos los que de verdad se sienten valencianos y quieren seguir siendo en todas partes valencianos ahora sí ahora vamos a ir por esto en fin el hijo de la realidad de la cultura de la cultura gloria reacademia gloria reacademia ¡Gracias! ¡Gracias!